En el pasillo ha tenido que ser agrupa a todos los años de esta enseñanza a la vez que les muestra el mundo desde la competencia entre colegas. La exposición colectiva vincula a los estudiantes en un espacio donde se socializa el quehacer en materia de artes visuales y evidencia la pluralidad con que se trabaja. Un salón de esta naturaleza les coloca en esa primera experiencia que se tiene de confrontar cada autor con el resto de sus colegas, de sus compañeros de profesión que en el futuro van a ser. En ese sentido es también la posibilidad de reconocer las potencialidades que estos estudiantes tienen frente a sus profesores, frente a los trabajadores de la institución, lo que es una posibilidad para ir advirtiendo aquellas voces que en el futuro pudieran descubrirse y potenciar el discurso del arte cubano en sentido general, local y nacional. Le permite a todos los estudiantes de las diferentes especialidades y de los diferentes años competir, por así decirlo, en igualdad de condiciones a partir de su formación como futuros artistas. Cuando hablo de esto me refiero precisamente a que ellos tienen la posibilidad de crear o de presentar una obra con diferentes materiales, con diferentes recursos, con diferentes técnicas, independientemente del año en el que pertenezcan o la especialidad que están estudiando. Fueron reconocidos los alumnos con la entrega de tres menciones, tres premios y un gran premio. Cada obra muestra la indagación de atributos capaces de expresar la realidad rica y compleja en que viven. Puedo ampliar mis conocimientos y los de mis compañeros también. Aprendemos mucho mutuamente y también nos ayudan los profesores. Tenemos apoyo de los profesores y entre nosotros también nos hemos apoyado. Esta improvisada galería que inunda la escuela donde día a día asisten resume una etapa de saberes que predicen de alguna manera el futuro de varios artistas. Alien Armas Enríquez, Notisur.